El Grito de las Chicas El Grito de las Chicas El Grito de las Chicas No tengo la menor idea cuál será mi futuro Pero si estoy seguro de donde quiera que yo vaya a ir Dejaré una huella porque soy soltero y hago lo que quiero No amigo mío, no te equivoques Que la decepciona, no te lleve a dar un paso equivocado No, no, no Nacimos para ser felices, no para ser perfectos Tú y yo hemos terminado hace mucho tiempo Nuestro amor ha fracasado hace muchos años No tienes por qué llamarme No tienes por qué buscarme Por eso yo te digo Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y vivo feliz No tienes por qué llamarme No tienes por qué buscarme No tienes por qué buscarme Por eso yo te digo Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y vivo feliz Cuando una moria se va No tienes por qué llorar La vida es para gozar Debemos aprovechar Cuando una moria se va No tienes por qué llorar La vida es para gozar Debemos aprovechar Ahí está El estilo y la realidad Del maestro en el alfa El caja pandino ¡Dónde las tolas! Puro corazón Y La azútera ¡Buena onda! ¡Tuca, toque, toca! ¡Esto! ¡No vamos recorriendo La ruta de Cochamarca! ¡Sí o no! ¡Raúl Jiménez Mi esposa Gabina Fena ¡Chica! ¡Mira Javier! ¡Mira Javier! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! Alejandro Y Richard González La chancara y punto ¡Alex Flores! ¡En Guamparán ¡Cuari! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están las solteras? ¡Ay, ay, ay! Mario Condeso, el punto verde El ario Dolores y Antuña Ciberes Arriba Sayán, arriba Sayán, Zapato Llana, Poncho Merida Sirvanse lleno, sirvanse lleno Que está cantando Javier Dolores y la Super Buena Onda